antes de comenzar con el vídeo les tengo una increíble sorpresa y es que yo y mi amigo mega booster y bananín nos hemos juntado para hacerles un grandioso sorteo navideño de los siguientes premios de dos play 5 y dos iphone 14 los únicos requisitos para participar son los siguientes número 1 estar suscritos a este canal obviamente y también en el de mis amigos mega booster y bananín número 2 estar activo en cada vídeo y dejar tu like y como número 3 comentar participó y decir cuál de los premios te gustaría ganar recuerda que cuanto más comentes tendrás más oportunidades de ganar ellos ya ganaron en sorteos pasados y tú qué esperas ahora sí comencemos con el vídeo 5 granddad y long legs captados en cámara luego de ver el último tráiler de poppy playtime nos damos cuenta que en este capítulo la aterradora araña patón a mom y long legs será un personaje clave en el vídeo juego que por primera vez se podrá jugar entre varios jugadores así que anda preparando tu combo ganador luego de ver la más mala que nunca lo que nos preguntamos es si por fin veremos a la familia long legs completa es decir daddy long legs y su pequeño retoño baby long legs y si hay un bebé tiene que existir un abuelo se imaginan cómo sería este nuevo supuesto integrante de la familia patuda pues deja de imaginarlo que hoy bartolito demuestra en primicia su terrorífica apariencia además de su nivel de maldad ya que sería el patriarca de la familia es por eso que hoy veremos 5 granddad y long legs captados y vistos en la vida real número 5 una pareja de jóvenes amigos que compartían renta habían salido durante todo el fin de semana a disfrutar del sol a una playa y cuando llegaron a su departamento se dieron cuenta que sus cosas estaban tiradas en el suelo pensando lo peor fueron a buscar si sus ahorros aún estaban debajo del colchón luego de darse cuenta que sus cosas de valor estaban completas empezaron a revisar sus cámaras de vigilancia para descubrir quién les había hecho esa pésima broma pasaban las horas y ya estaban cansados de no ver nada cuando de pronto como si se tratara de un acto de magia aparece en su pasillo un letrero de la aterradora mom y long legs entonces deciden seguir con las cámaras de la calle y es ahí cuando logran captar una gigantesca y larguirucha pata de araña de color rosa confundidos continúan con la inspección y justo en medio de la oscuridad de la noche hace su aparición una araña patona de color verde y lo más extraño de este personaje es que al parecer se trataría de una araña mayor por la barba de color blanca y los anteojos que lleva puesto debido al parecido a la malvada mom y long legs las personas aseguran que se trataría de su padre el abuelo long legs en la vida real número 4 un joven había pasado todo el día jugando el videojuego de terror pop y playtime y al darse cuenta que ya eran las 3 de la madrugada se echó a dormir sin imaginar que no estaba solo en su habitación ya que la aterradora familia long legs lo estaba rondando apenas amaneció su madre fue a despertarlo ya que irían a visitar a su abuela pero gracias a que se trasnochó jugando no quería levantarse entonces la madre le dijo que se quedaría solo con la condición de que limpiara y ordenara toda la casa cuando por fin se levantó lo primero que hizo fue prepararse un delicioso desayuno y regresar a jugar y solo al recibir la llamada de su madre que estaba a punto de regresar empezó a ordenar todo como loco pero mientras hacía sus deberes la araña patona mommy estaba junto a su padre el grandpa long legs estaban paseando por su techo en silencio hasta que el joven se da cuenta de la presencia de mommy e intenta huir en busca de ayuda dime al ver las imágenes crees que el grandpa estaba ahí para cuidar a su maléfica la hija mommy y que ésta ya no haga más maldades número 3 una joven abogada cuenta que una mañana mientras se dirigía a su trabajo sintió una extraña presencia detrás de ella y al voltear se encontró con la malvada y escalofriante mommy long legs como nunca antes se le había visto pues en esta ocasión tenía un cuerpo humanoide muy pero muy musculoso dejando atrás sus patas flacas de araña y ambas comenzaron a conversar mommy le contó que ella y toda su familia ingresaron a un gimnasio ya que no querían seguir espantando a las personas la plática estaba muy buena cuando de pronto fueron transportadas a una especie de calabozo muy asustadas y sin saber qué hacer deciden llamar al esposo de la araña rosada que apenas se enteró del ataque fue en su ayuda junto a toda la familia long legs y mientras baby longs leg distraía a los guardias daddy más musculoso que nunca con su increíble fuerza derribó las rejas y liberó a las damas mientras que grandpa solo estaba apoyando desde lejos y es que a pesar de su impactante físico no olvidemos que el abuelo tiene casi 110 años o eso se dicen en las calles número 2 un grupo de amigos se habían reunido para jugar videojuegos en línea toda la tarde y al caer la noche el anfitrión se despidió de su team esperando un próximo encuentro pero apenas se fueron ruidos extraños se comenzaron a escuchar dentro de su departamento asustado ya que se había quedado solo corrió a revisar sus cámaras de seguridad cuando en la puerta de su ascensor logra ver pegadas las fotografías de todos los personajes de la fábrica abandonada playtime incrédulo continuo revisando y de pronto logra ver como a gran velocidad la araña de color rosa estaba caminando por su pasillo y peor aún no estaba sola ya que en otro ambiente de su casa aparece el abuelo grandpa el sujeto estaba rodeado de la familia patona más aterradora número 1 luego de ver el reciente capítulo del videojuego de terror pop y playtime un hombre aseguró que la malvada momi no daba tanto miedo como todos aseguraban y que de seguro su personaje sería muy fácil de vencer al parecer sus afirmaciones no le gustaron mucho a su esposo ya que casi al promediar la media noche recibió una videollamada y la persona al otro lado de la línea aseguraba ser daddy long legs advirtiéndole que se cuidara ya que lo tenían vigilado al colgar la llamada el sujeto empezó a revisar sus cámaras de vigilancia para sentirse más seguro ya que la llamada había perturbado su tranquilidad y para su sorpresa dentro de su departamento no solo estaba daddy sino también el grandpa el patriarca de la familia si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete nos vemos en la granja de xenón ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos nos vemos en la próxima y